Muy buenas noches. Con gran ilusión y alegría, mañana daremos inicio a un nuevo año escolar. Casi un millón de niños, niñas, jóvenes y adultos comienzan este nuevo ciclo lectivo. Los estamos esperando con los brazos abiertos. En el curso lectivo 2018 impartiremos 11 nuevos programas de estudio como parte de una política curricular nueva que aprobó el Consejo Superior de Educación. Uno de esos programas es el de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral. La Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral es un derecho de nuestros estudiantes que garantiza el disfrute de otros derechos, como el derecho a la salud, a la seguridad, a vivir una vida sin violencia. Al cumplir con esta responsabilidad, el sistema educativo complementa y apoya y nunca sustituye la labor del hogar. He dado instrucciones claras a los directores y directoras para atender con prioridad y con apertura, en particular durante las primeras semanas, a todo aquel padre o madre que se acerque en busca de información. Los centros educativos son la fuente confiable para evacuar cualquier duda. Además, recordemos que aquellos padres, madres o encargados que no deseen que sus hijos reciban estos programas tienen el derecho, según lo dispuso la Sala Constitucional, a solicitarlo así ante el Centro Educativo. Respetaremos el derecho de estos padres y madres y también el de aquellas familias que ya han manifestado su interés en que sus hijos sí reciban esta formación. Mañana es un día muy importante para nuestros estudiantes. Celebremos el derecho a la educación en un ambiente de serenidad y respeto a los derechos de todos y de todas.